¿Qué es George Miller? Cuando George Miller, director y creador de la saga Mad Max, estaba trabajando en su última película, Fury Road, le dio a revisar y corregir el material a su esposa Margaret, quien es editora y guionista, por cierto. Aunque ella ya había trabajado en otras películas, no se había encargado de una cinta de acción, así que las dudas no se hicieron esperar, pero Miller fue muy claro, quería que una mujer se encargara de la edición, porque si lo hiciera un hombre, se vería como cualquier otra película de acción, de esas que hemos visto hasta el cansancio. Ella hizo el trabajo, y la película es una maldita obra de arte. Hay algo en la forma en que las mujeres ven el mundo y lo interpretan, de lo que los hombres podemos aprender mucho. Claro, también se da al revés, pero eso ya es dado por supuesto desde el principio. Una visión femenina hace visible, sobre todo a nosotros los hombres, eso que muchas veces no vemos por más que esté ahí. En buena medida, eso es lo que hace tan increíble a Fullmetal Alchemist, que tenemos la historia de dos chicos, hombres en última instancia, escrita por una mujer desde la perspectiva de una mujer, dándole un aire distinto que el que tendría de haber sido escrito por otro hombre. Y esto último nos lleva al tema del video, pero olvídate de nombres como Frida Kahlo o Remedios Baro, hay tantas pintoras e ilustradoras tan buenas, que repetir los nombres de siempre se siente de mal gusto, como algo barato. No, hoy vamos a conocer a seis artistas, a las que la historia todavía no les hace la justicia que merece, pero cuya obra es simplemente espectacular. En nuestro último video hablamos de Van Gogh, y cómo la vida no fue justa con él, pero no fue el único artista de esa época que conocía el anonimato, pese al talento que poseía. Beck Morisot, de familia acomodada, tuvo en su época la suerte de poder enfocarse a la pintura, en una era donde las mujeres no tenían permitido estudiar artes, más que de forma privada, o en el mejor de los casos, poder, igual que cualquier hombre, aprender en el Museo del Uber copiando a los maestros, cosa que por cierto, ella hizo bastante bien, realizando copias de artistas como Verones, Botticelli, Manteña, con tan solo 19 años de edad. Pero, pese a que su época era adversa, el impresionismo, a diferencia de otros movimientos artísticos precedentes, fue un movimiento donde un mayor número de mujeres pudieron abrirse camino, estableciendo también relaciones con la élite cultural del momento, y artistas tan importantes como Manet, Degas o Renoir. En el caso de Beck, fue su contacto con Manet, el pintor más controvertido del París de esa época, lo que le acabaría decantando al impresionismo, y enfocaría su pincel, sobre todo, a la figura humana. De hecho, su relación con el impresionismo fue tal, que en su casa, solía celebrarse reuniones, entre pintores e intelectuales, gestando, mucho del pensamiento moderno a su paso. Pero hablemos un poco más de su obra y su estilo. Beck Morisot, trabajó la figura humana, con una inusual naturalidad, impregnando una belleza basada, en la vitalidad de sus retratos. Solo hay que ver sus rostros, y la forma que irradian, para corroborar esto. En cuanto al color, tuvo una fuerte predirección por el blanco como tal, y a los colores claros en general. Pinceladas finas y gruesas entremezcladas, dando como resultado rasgos finos en sus retratos, y fondos intensos, pero que no roba la atención del motivo central, cosa que atestigua la mayoría de sus más de 400 obras realizadas. Dejando por un momento de lado, el logro que su obra representa, para la construcción de las artistas, en lo personal, su obra me parece increíblemente hermosa, de un trazo tan fluido y vivo, impregnando, a todas sus figuras de esa sutil naturalidad. Elementos, que al amalgamarse, se traducen en cuadros, simplemente hermosos. Y es que, puede parecer un tanto redundante, que un cuadro sea bello, pero lograr, capturar esa belleza y plasmarla, conservando su naturalidad, su espontaneidad, es algo, que pocos artistas logran realmente, sin que eso que refleje el cuadro, se vea artificial. 1593 vería nacer a Artemisia Gentileschi, hija de un pintor, y fiel seguidor del estilo de Caravaggio. Sería él, quien adentraría al mundo del arte, enseñándole la técnica del claro oscuro, y otros principios básicos, para construir una buena obra de arte. Pero lo que la vida, le dio en perseverancia y talento, se lo cobró en forma de tragedia, perdiendo a su madre a los 12 años, y siendo víctima, de una violación a los 19. a manos de otro colega pintor. El caso sería llevado a juicio, y el culpable encerrado, aunque por poco tiempo. Pero ni siquiera, eso fue un freno para su talento, sus capacidades crecieron, y pronto consiguió el apoyo, y reconocimiento de varios mecenas, entre ellos, incluso un miembro de los Medici, y la doquesa Cristina. Fue amiga de Galileo, y llegó a realizar obras, para el sobrino de Miguel Ángel, sí, ese Miguel Ángel, pintando el techo, de una galería de su residencia. Su obra es poderosa, no solo en el dramatismo, que plasmaba a sus personajes, sino en la elección del color, la composición en sí misma, con una atención al detalle, y un volumen bien logrado. Sin duda, son las mujeres, las que se llevan el protagonismo en su arte, con figuras poderosas, como Lucrecia, o Cleopatra, y un discurso velado, sobre la fuerza que pueden llegar a tener las mujeres, cuando se lo proponen. Y claro, todo esto, no solo se trata de la técnica, sino también de los temas, y es que sí, hemos visto ejemplos espectaculares, en lo personal, el trabajo de Beck Morisot, me encanta, y es el ejemplo perfecto, de todas las virtudes del impresionismo. Y Gentileschi, tenía una técnica tan pulida, que a más de uno, le costaría diferenciar un cuadro suyo, de uno de Caravaggio, pero sus temáticas, se mantenían en buena medida, dentro de lo que se podría esperar de una mujer. Lori, se adentra al terreno de lo oscuro, pero en lugar de apelar al cliché, lo logra desde una estética muy particular, haciendo de lo macabro, algo descarnado, literalmente, pero no solo en sus formas, sino en sus contenidos. ¿A qué me refiero con esto? A que su obra, es desnuda, o dicho en otros términos, cruda, instalando al sujeto, directamente en medio de la desolación, sin filtro alguno, y lo mejor de todo, es que lo hace simplemente a papel y lápiz, mostrándonos, que no es el material, sino el artista, quien construye a la obra. En lo personal, si tuviera que rescatar algo en particular de su obra, sería su tratamiento de los huesos, y sus entornos mecánicos, industriales, alienantes. De buena cuna, pero familia rota, Catherine Lindsay, estudió arte en Estados Unidos e Italia, pero en 1925, se casaría con el príncipe Ranieri de San Faustino, y solo, una vez se disolviera su matrimonio, diez años después, ella empezaría a pintar en forma, pero sus antecedentes, como miembro de la aristocracia, no le facilitaría las cosas en un principio, y solo su obra, le abriría el camino. En 1937, en París, expondría en el Salón de los Chorines de Pondo, y también sería en ese momento, en el que el contacto con el surrealismo, haría evolucionar su estilo plástico, y se inscribiría, a esta corriente. Diez años después, en el 47, participaría en la última exposición del surrealismo, organizada por André Breton, y Marcel Duchamp en París, aunque ella, aún expondría por su cuenta, de los 50's a los 60's. Su obra, inscrita en el surrealismo, y todos los tópicos que ello implica, tiene rasgos bien diferenciables, como las estructuras arquitectónicas, y el andamiaje, paisajes grises, plateados, y azules, que solo acentúan, un sentimiento de soledad y vacío. Por desgracia, una vida de penurias, acabaría cobrándole factura. Un primer intento de suicidio fallaría, pero tras la muerte de su segundo marido, ser diagnosticada con cataratas, y dos años después de dejar de pintar, le llevarían a un segundo intento. Por desgracia, esta vez, no fallaría. Pintora, poetisa y activista asociada, Aurora Reyes fue la primera muralista mexicana, y si no habías oído hablar de ella, no te preocupes, ni aquí mismo, en su tierra, es recordada. La historia no siempre hace justicia. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, donde conocería a Frida Kahlo, volviendo a su amiga, e incluso llegando a hacerle un retrato. Después de ser expulsada, entraría a la Escuela Nacional de Bellas Artes, aunque tampoco concluiría, y acabaría siendo autodidacta. En 1925 tuvo su primera exposición individual, de ahí en adelante, continuaría exponiendo tanto en México, como en Francia, Cuba y Estados Unidos. Pero vayamos a lo que nos atañe, su obra como muralista. La artista pintaría un total de siete murales, siendo, atentado a las maestras rurales, su trabajo más afamado, pero no el único. Su trazo también figura en el Cente, y en la casa de Hernán Cortés, en Coyoacán. Su obra, tanto plástica como literaria, se volvería una herramienta, para reivindicar a la mujer, los indígenas, y a la clase trabajadora, reflejo de su propia postura política, y su filiación con el Partido Comunista. Aunque este video, como ya lo habrán notado, no es un top realmente, personalmente, la obra de Beac Morizot y Ayami, son mis favoritas. En el caso de Ayami, sí, tiene mucho que ver con que sea, entre otras cosas, ilustradora de la saga Castlevania. Y es que, en pleno auge, fue el trabajo conjunto de Michiro Yamane, compositora, Koji Garachi, director, y Ayami Kojima, como ilustradora y diseñadora, lo que dio forma, a una de las sagas más icónicas, de los videojuegos. Díganme, ¿acaso eso no es suficiente mérito? Pero retrocedamos un poco, de formación autodidacta, se cuenta que ella, trabajaba como secretaria, cuando empezó a presentar sus obras, de forma paralela a su oficio. Sus primeros trabajos, fueron en el diseño de portadas de novelas, e ilustraciones, en blanco y negro, para las mismas. Trabajando con, lápices, acrílico, tintas, pasta de modelaje, y esmalte de polímeros, sobre todo. Ayami impregna sus diseños, de una estética oscura, clásica, elegante, andrógina, pero a la vez agresiva, perversa, y muy sensual. Amalgama, que le daría a Castlevania, su identidad visual definitiva. A ella, no solo le debemos, muchas de las icónicas portadas, de la saga, sino que, nacido de su imaginación, tenemos al que quizá, sea el personaje más famoso, de la franquicia, Alucard. Dicho de otro modo, Ayami Kojima, es, que le dio forma, a uno de los rostros, más reconocidos, de la industria, de los videojuegos, dejando su huella, su firma, su estilo, en toda una saga. Y, antes de irnos, los saludos de la semana, son para, Redobles por favor, Un panda malo, que nos ve desde Venezuela, Terror divertido, y sin sentido, Mr. Pato 72, y Lexi, y Temo. Y si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal, y sígueme en mis redes sociales, los links están en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!